Hola, aquí estamos con René Rivera, de la Universidad Nacional de El Salvador. Nos venden a compartir un poco su experiencia, que es siempre que te enseñe a Arduino en la Universidad. Contame que yo estoy en el Estudio Arduino desde el año 2012. Quizás fui principiante y ya hay un amigo que yo le agradezco bastante, que fue el que me metió en esto. También lo conozcan, le dicen el Gato. Trabaja para el Ministerio de Educación. Sí, el Gato es donde es muy. Él me enseñó estas placas, incluso yo no sabía nada. Él llegó a San Vicente y conectó a una bocina al fin 13 y nos dijo, esto es Arduino. Y esa fue mi primera clase de Arduino, fue mi hola mundo. Y a partir del 2012 para acá, pues hemos presentado proyectos. Incluso hicimos una impresora 3D, pero hubo una impresora 3D totalmente casera. Y nos fuimos a presentar a Costa Rica. Y hemos presentado proyectos en Honduras y en Nicaragua. Y hemos trabajado también con estudiantes desde el 2013 hasta el 2015. Haciendo bastantes proyectos. Lo más interesante es que le damos al estudiante como... Le abrimos la puerta para que el solito después camine. Le dan la chispa ahí para que busquen que más hacer. Sí, así desde luego, pues, esto es una unidad, una materia. Yo lo meto en una materia que se llama Arquitectura de Computadoras. Y no es posible enseñar muchas cosas, pero por lo menos se les dice, así se trabaja y vayan adelante. Esto existe y busquen más. Es correcto. Y lo interesante es que los estudiantes pues tienen mucha iniciativa. Se motivan al poder. No es necesario darles todo, solamente haciendo un poco y ellos con los contenidos de programación, de un poco de electrónica y mucha entusiasmo. Pero yo siento que yo siempre le veo a usted en todos los eventos que van con alumnos. Veo que siempre han empezado a buscar apoyo a este territorio. ¿Qué siente? Que poco a poco ve que más gente se puede. Pues yo creo que es lo que motiva el hecho de que lo que uno trata de enseñar no cae en pal de rojo. Eso es lo que motiva. Yo he andado siempre que hay algo de la comunidad de Algo Libre, y incluso en otros lugares. Hemos ido a San Miguel también, allá en la facultad de la Universidad de Salvador. Y quizás lo que motiva es que los estudiantes ponen mucho de su parte y ver que oyes esa palabra de moda que se llama Internet de las Cosas, puede evolucionar. Y me gustaba una frase que estaba leyendo por ahí en un cartelito que dice Todos podemos crear tecnología. Solo basta con saber que creemos. Sí, que chaleaste. Y aprovechar sus errores después de ir aprendiendo. Bueno, si de aprovechar errores se trata, aquí tengo experiencia de estudiantes que me dicen Mire, hemos comprado 250 sensores porque todos los hemos quemado. Para quemar una placa, por ejemplo. Bueno, han quemado 20 placas. Pero lo importante es que después de haber quemado 20 placas, la última les queda bien bonita. Y entonces se nos olvida todo el error que hemos tenido. Y creo que sí se aprenden los errores y los estudiantes pues no se desaniman. Lo que hemos agradecido de parte de todos, realmente está de ASRB y la comunidad open hardware. El trabajo se agradece mucho, ¿no? Bueno, yo creo que la agradecimiento también es hacia ustedes. Porque nosotros también necesitamos dar a conocer lo que hacemos. Tenemos estudiantes que después de estos proyectos están en buenos lugares. Tengo un estudiante que presentó la impresora en 3D en Costa Rica. Hoy trabajo para Alvidia. Tenemos también un grupo de estudiantes que han creado su propia empresa. Y entonces eso lo logramos después de andar promoviendo nuestros proyectos. Podemos, porque los estudiantes lo hacen con una nota, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que tratamos de salir y ustedes son los que nos permiten a nosotros que la comunidad conozca lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.